Seguramente me van a convocar, seguramente me van a notificar, seguramente me van a iniciar el proceso y el proceso inicia con la denuncia y luego me citarán para dar mi testimonio, mi información. Lo voy a hacer con toda la tranquilidad y seguridad de que tengo la razón, que soy una persona absolutamente comprometida con mi pueblo y si de eso va a significar consecuencias que atenten contra mi libertad, también la voy a asumir de la manera más tranquila, de la manera más digna que tiene todo Boliviano. La cárcel es una posibilidad, por supuesto, que puede ser tomando en cuenta que hoy día el gobierno ha cooptado todos los espacios de poder de nuestro país y los fiscales no obedecen a lo que significa los códigos, a la constitución, no obedecen a los mandamientos que le den los actores políticos que están hoy día gobernando nuestro país. En esa idea, si me toca ir a la cárcel, pues lo voy a hacer también, digo, con la misma dignidad. No debemos olvidar que nuestro país hoy día tiene el mejor sistema carcelario, el mejor sistema de reinserción social que cualquier país podría envidiarnos. No deben olvidar los bolivianos que de estas cárceles de Bolivia han salido presidentes, han salido vicepresidentes, diputados, senadores, constituyentes, alcaldes, etc. Y eso yo creo que es una posibilidad de que si me toca entrar, lo voy a hacer con la mayor dignidad que todos los bolivianos tenemos.